Bueno, sí, en primer lugar, son tres obras que vamos a presentar, en las cuales estoy dirigiendo, ahí en el rol de director. La primera, que es un reestreno, es Hualtarán, Montaña de Sangre. Es un espectáculo que fue gestado originalmente en la Sierra de las Quijadas, en el Parque Nacional Sierra de las Quijadas, y decidimos hacer como una transpolación para sala. Es un espectáculo, que es una idea, mantenemos la idea original de una guía que recibe a los espectadores, que van a dar como un paseo por el Parque Nacional de las Quijadas, nada más que histórico. Es un paseo histórico, con estampas, con escenas, que de alguna manera, a partir de esos sucesos históricos que acontecieron en el parque, un parque muy cargado de historia, muy cargado de presente también, y también, de alguna manera, toda esa historia repercute en nuestro presente, por eso lo queríamos traer. Es un espectáculo muy fuerte, muy visceral, muy ligado a nuestras raíces. Entonces, tocamos cuatro estampas o cuatro estaciones, que tienen que ver con los cuatreros que circularon ahí por toda esta zona, cuatreros muy famosos, desde Juan Bautista Bairoleto, a Martina Chapanay, José Dolores, José Cubillas, cuatreros que han sido santificados por el pueblo. Traemos un poco esa voz en esos sitios marginales, en donde se refugiaban, en donde, de alguna manera, escapaban de la ley. Después tocamos la Virgen del Rosario, que es la Virgen Patrona del Lugar. Esta es una sola obra, ¿no estás hablando? Sí. ¿Cuándo se hace esta obra? Esta obra se hace mañana, viernes y el sábado, a las 22 horas en escenativa. ¿Tiene un costo, un valor de entrada? Tiene un valor de 700 pesos, que la gente puede reservar o puede ir directamente para el teatro. Después estamos también con dos obras más, el domingo, que es Ilusiones, que ya está circulando desde hace un tiempo y está andando muy bien. Eso también en escenativa, a las 21 horas. Y U, que también es la tercera función, un espectáculo de humor, donde trabajamos el absurdo. Y eso va a estar en el espacio Les, a las 21 horas, también el domingo. Son propuestas, las tres, completamente diferentes. Gualtarán es una obra inmersiva, de mucho paisaje. Lo que hemos decidido fue traer, además de todo este contenido histórico que te cuento, todo el paisaje de la Sierra de las Quijadas, hay algo del silencio, de la aridez, del desierto, que como te digo, para mí es una experiencia más bien física, la que va a transitar el espectador. Si bien la mayoría de las propuestas son como físicas, se sienten en el cuerpo, ¿no? Apuntan ahí porque es teatro físico, es dentro del lenguaje de la danza teatro, en este caso Gualtarán, ¿no? Después las demás propuestas, por ejemplo, U tiene que ver con el humor absurdo, es para reírse y no parar de reírse. ¿Y las obras es para todo público? Gualtarán es una obra sugerida a partir de los 15 años, ilusiones a partir de los 12 años, u a partir de los 8 años. Así que bueno, nada, esas son más o menos las tres propuestas, las tres variantes diversas que tenemos ahí en cuanto a propuestas. ¿Y ya se pueden adquirir las entradas? ¿Cómo hace la gente para encontrarlos por otro lado en redes sociales? Sí, sí, sí. Bueno, se pueden ahí ver distintas redes sociales porque son distintos grupos. El Verde Teatro es el grupo de ilusiones, pueden comunicarse con Escenativa directamente en donde están las entradas, en donde van a vender las estradas o se pueden hacer las reservas y en el espacio Les también se pueden hacer reservas o comprar directamente las entradas en el lugar.